Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo ¡Oh! 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 Amén.